Bueno, tercera hora, el camino de la tertulia, la república de los tontos, y luego nos visita Victoria Villarruel. Este es un libro extraordinario que tienen que leer. Todos los que quieran saber algo de Argentina, ¿sabes cuántos argentinos han entrado este año en la Comunidad de Madrid, se han venido a vivir a la Comunidad de Madrid? 37.900 o 39.700, no sé. O sea, 40.000, con sus familias. Los que primero llegan, y una vez que encuentren un trabajo adecuado, pues con las familias. 40.000. Bueno, pues buena parte es fruto de algo que Victoria Villarruel investigó. ¿Cómo se ha tapado el terrorismo de extrema izquierda, que es el que provocará el golpe de Estado de extrema derecha en Argentina? Los asesinos de los montoneros y el ERP. En fin, lo hablaremos con Victoria, que es ahora además la número 2 de mi ley, que es el fenómeno, es un roquero, que está en el 20% de intención de voto en Argentina. Es una cosa verdaderamente asombrosa. Bueno, pero el tiempo, ¿cómo está? Pues como estos días atrás, pero ayer llegaba, digamos, a Aragón hasta Castilla la Nueva, pues hoy baja y se va al este. Hoy a Andalucía, en la Comunidad Valenciana y en Baleares es donde puede haber tormentas muy fuertes y sobre todo en levantes riadas. Precaución. Temperaturas frescas, agradables, 24 grados en Madrid, la máxima nacional Badajoz y Sevilla 28 y la mínima Ávila 8 grados. Agricultor, todo sube. Luz, gas, combustible, alimentos. En Fertinagro estamos a tu lado. Ahora te subvencionamos el abonado de fondo de tu cereal con los mejores productos de siempre, al mejor coste que nunca. Por solo 80 euros por hectárea, la mitad que te costaría un fertilizante tradicional te llevas. Trizotech, el abono microgranulado con aminoácidos de aplicación ultralocalizada junto a la semilla para una mejor implantación y enraizamiento del cereal. Y nuestro germinador Azón, el biostimulante que aumenta el porcentaje de nascencia de tus semillas y fija nitrógeno. Con más plantas nacidas y más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertinagro Biotech a miles de agricultores siempre les salen las cuentas. Bueno, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles lo que ayer debatíamos. Tú decías que no iba a ceder. No. Y tú que sí. Bueno, tú no dijiste nada. Tú pareces ya feijoísta total. O sea, no se aclaran. Bueno, ha cedido, ha ido. Que es la primera parte de ceder. Ced, no. Pero ido, ya ha ido. ¿Y tenía que ir? No. No, porque ayer vimos que no había ningún tipo de acuerdo. Tú cuando vas a posar para algo, algo importante, eso está, eso se pacta antes. O sea, cuando hay una rueda de prensa de dos presidentes de dos países, esa rueda de prensa se ha pactado antes con los ministros, los encargados, el jefe de gabinete, el que hace los discursos para que cuando salen los atriles no digan cosas como que vaya tiempo que hace. Hace un tiempo atroz. ¿Qué bien nos llevamos? Bueno, o sea, vamos, que no, que no. Es como lo de Love Actuality. Que llega el chulo del presidente, vamos a notar que es inglesa la película. El presidente de Estados Unidos es un chulo, habrá alguien más chulo que los ingleses. Bueno, y entonces sale el inglés, pues no, no vamos a admitir que nos tutelen. También está el otro, pero ¿qué dices? ¿Por qué? Porque no hay acuerdo. ¿Y qué queda aquello? Pues fatal. Pero bueno, como luego baila y tiene gracia, pues nos olvidamos, pero menudo follan. Bueno, ayer, ¿qué es lo que tenía que decidirse? Si el PSOE cede. Si el PSOE cede en su intento de copar la justicia. ¿Para qué? Para el golpe de Estado. Para meter a los pumpidos y que haya referendos ilegales que puedan romper España. Punto. Ese es el proyecto del PSOE. Y si sale adelante, tiene nueve años por delante para liquidar el régimen constitucional. Y si no sale, pues en un año puede estar Sánchez fuera del gobierno y a lo mejor de pronto los jueces, con esa exquisita sensibilidad que tienen para el ascenso, inmediatamente empiezan a ver, bueno, claro, no podemos cargarnos en la Constitución. Cuando ven otra mayoría y otro poder político. Pero hoy por hoy. Entonces, hoy aparece en la presa, esta mañana lo citabas, solamente Libertad Digital les lleva a la contraria. No mucho, pero es que es la evidencia. ¿Hemos adelantado algo? ¿Los que queremos mantener el régimen constitucional? No. Nada. ¿Que ha ganado el PSOE? Tampoco. Sobre todo porque Bolaños está fatal. Ayer parecía enfermo, ¿no? Yo no sé por qué le hicieron dos preguntas. Como no están acostumbrados. Están acostumbrados a Ferreras, a la señora y tal, que les entrevistan de rodillas. Pero le hicieron unas preguntas verosímiles. ¿Y estaba? ¿O lo ha echado ya? ¿O piensa que lo va a echar? ¿O está? A lo mejor tiene gripe o catarro, no sé. Bueno, el caso es que, ¿qué es lo que acordaron? Acordaron a acordar. Y llegaron, el feijo esto, si no fuera triste, sería gracioso. Acordaron el marco. Y decían, bueno, y luego vendrá el lienzo. Y después las pinturas, por colores. Y después, como las grapas, a ver cómo ponemos el lienzo y tal. Vendrá el caballete, si es la cosa dominguera. Y después la galería, que lo tiene que... Y luego vamos a acordar cómo se vende y a qué precio. Y después a ver si va a algún museo. Y luego cómo se expone entre acuerdos. Y no podemos tirar hasta el día del juicio final. Llegará el Valle de Josafat y dirá, Jehová, ¿qué pasa con la justicia en España? Estamos terminando. Dios mío, estamos terminando, señor. Eso y nada, lo mismo. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fisco cogen las riendas de la negociación para la renovación de los órganos judiciales. Y tras el encuentro de ayer acuerdan darse una nueva oportunidad y retomar las negociaciones. Tres horas de reunión al que se incorporaron Félix Bolaños y Esteban González Pons. Finalmente comparecencia del ministro de Presidencia, que sembró el desconcierto en la sala al no poder concretar aspectos sobre el acuerdo. Y de González Pons, en Génova, visiblemente satisfecho y reiterando la posición previa que defiende su partido. Nos ponemos desde ya, desde ya, a intentar un acuerdo rápido para desbloquear el Consejo y el Tribunal Constitucional. Una situación muy grave que dura ya, como bien saben ustedes, más de cuatro años. Nos hemos dado una última oportunidad. Todo aquel que en esta vida haya tenido una pareja y se haya dado alguna vez una última oportunidad, sabe de lo que estamos hablando. A jugar al todo o nada. Que sea un asunto que el Partido Popular plantea de manera pública, pues quiere decir que es un asunto que perfectamente, perfectamente, ellos mantendrán esa posición sin ninguna duda y será una propuesta y será una pregunta que tendrán que formular al Partido Popular. La posición del Partido Popular es coincidente con la de la Comisión Europea. Hay que despolitizar la justicia, hay que renovar el Consejo General y el Tribunal Constitucional y hay que reformar el modelo de Consejo General del Poder Judicial que tenemos en España. Pues en ese caso, y por Dios bendito, alguien que tiene ese historial amoroso que no hable de crisis de pareja, hay que darse una oportunidad, pues tú la has perdido alguna vez, ¿no? El maestro Ciruela, no sabía escribir y puso escuela. Es como Pablo Iglesias hablando de la castidad, o sea, pero vamos, lo fundamental. Ha aceptado, porque yo no he oído a Bolaños decir que están dispuestos a cambiar el modelo de elección y a volver al que dice la Constitución, ni al que dice Europa. Eso yo no lo he oído, es más, no lo dijo. Y si no lo dijo, es que no ha cedido. Y si no ha cedido, ¿a qué ha sido? Si el PSOE no ha cedido, ¿a qué ha sido? Bueno, ya entran las maricomplejines. Bueno, es que no dirán para cargarnos de razón. Fíjate, cargarnos de razón, pero estamos hablando con delincuentes. Pero si son las altatumbas. Pero si son los socios de la ETA, que son los socios del golpismo catalán, que lo podrían derribar hoy el gobierno golpista de la Esquerra y lo mantiene Sánchez. Pero ¿qué tienes que pactar con ellos? Cuando cedan ellos, vas. Y si no, no vayas. Es más, haces una rueda de prensa formal, donde no hablan dos, habla solo el presidente, porque Pons tiene la tendencia jaranera, simpático, simpático. Pero no queremos simpatías, queremos seriedad. Y Feijóo dice, mientras no cedan en lo fundamental, que es respetar la Constitución, lo que manda Europa, no tenemos nada que hacer en la Moncloa. Si lo aceptan y públicamente dicen que vamos a cambiar ese modelo y volver al que dice la Constitución, vamos. Y si no, no vamos. Ay, pero claro, ¿qué dirán, qué pensarán? ¿Quién lo va a decir? La escoria progre de los medios, vosotros la creasteis. Pero no ves las encuestas. Pero no ves las encuestas, que no los cree nadie. El problema es si te creemos a ti, Alberto. Nuñez Feijó. Se llama como Gallardón y nadie es perfecto. Bueno, vamos ahora con algo que ha hecho una familia, y ha hecho muy bien, ha hecho muy bien, la familia Primo de Rivera. Sí, la familia de José Antonio Primo de Rivera ha solicitado la exhumación de los restos mortales depositados en el Valle de los Caídos para evitar un espectáculo público que propicie una nueva polémica. Los familiares se adelantan así al gobierno, que en aplicación de la Ley de Memoria Democrática se preparaba ya, de hecho, para un nuevo espectáculo semejante al que se retransmitió con motivo de la exhumación de los restos de Franco. Moncloa emitía anoche un comunicado donde agradece la predisposición de la familia. Ahora es el Ayuntamiento del Escorial el que debe conceder estas licencias. Ya puede estar Ayuso ahora agarrotando, no sé si es alcalde o alcaldesa en el Escorial, sí, pero es PP. Pues que sepan que no repetirán como no se den prisa. No tienen nada mejor que hacer, ya. Es decir, por supuesto estamos de acuerdo, la familia que se lleva su muertecito, y que nos priven del espectáculo grotesco, necrófago, de estos canallas, que la familia Franco lo intentó y no le dejaron. Bueno, pues ahora que los han pillado por sorpresa, que el alcalde del Escorial se deprisita. No tienen nada mejor que hacer que evitar el espectáculo de estos asaltacadáveres. Que conozco a los del PP, los conozco, los conozco, se ponen a ramonear, y vamos a convocar al pleno, ni pleno ni plena. O sea, ya. ¿Tiene mayoría el PP? Ya. Permiso, ya. Mañana la familia Primo de Rivera puede llevarse los restos de José Antonio para que no los profanen estos canallas. Y además mejor que lo digan así. Estos canallas, a los que vamos a derrotar en las elecciones de mayo, ya de paso hacen campaña. Pero rápido. Si no, estos inventan algo, llega a la sala de lo contencioso administrativo de la Dolor Delgado, y dice, no, no se puede tocarlo, solo puede tocar el gobierno. Pero si se quedaron con el muerto con Franco. No les dejaron enterrarlo en el pardo, que era donde Franco quería enterrarse. Es mentira que eso se eligió para Franco, es todo mentira. Bueno, en fin, ojalá lo hagan. Recordemos que Telefónica tiene un plan Profuturo muy interesante. Sí, Profuturo es el programa de educación digital de la Fundación Telefónica, también de la Fundación La Caixa, que ha cumplido seis años, en los que no ha parado de impulsar durante estos años el poder transformador de la educación. Un tiempo en el que han acompañado y al mismo tiempo formado a más de un millón de docentes, brindándoles herramientas y recursos para elevar el nivel educativo en los contextos más desfavorecidos, en más de 40 países de América Latina. Eso sí que merece ser celebrado, por eso vamos a trasladar nuestra felicitación a la Fundación Telefónica y a ese Profuturo. Muy bien, pues hacemos una pausita, seguimos enseguida. Vamos a recordar a nuestros oyentes, si solamente este año han llegado casi 40.000 argentinos a la Comunidad de Madrid, a la Comunidad de Madrid, ¿eh? Claro, ya puestos no se van a ir a Barcelona, para que no se hagan la inmersión en catalán, en fin, como es lógico. Bueno, pues imagínate la de gente que puede preguntarle cosas a Victoria Villarroel y también muchos españoles con familia argentina. Muchos volvieron, claro, ¿cómo no van a volver? O sea que yo es... Había una frase en Italia que se decía entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, «Sei rico como un argentino», porque Argentina ha sido el país más rico del mundo. Se dice pronto «el más rico del mundo». Puesto mucho más rico que España y que Italia. Bueno, pues hay muchas preguntas y hay un teléfono para que le dejen a Victoria Villarroel las preguntas o los comentarios que quieran. El 648-9192-60 va a estar aquí a las 9.20 con nosotros, referente del liberalismo en Argentina. Está aquí en Madrid para participar en la Segunda Cumbre de la Iberosfera. Testimonios, efectivamente, de argentinos que hayan decidido venir a España, pero también de españoles que quieran preguntar a Villarroel si considera que España está siguiendo los mismos pasos que Argentina, no solo en el ámbito económico, también en el ámbito institucional. Y en el periodístico. Ojalá tuviéramos aquí la nación más, que es lo que veo yo todas las noches. A Victoria, a Milley, a Spert y tal, resistiendo heroicamente. Ya les acusan abiertamente de matar a quien no ha recibido ni un disparo, que ya es el colmo de la mentira. Pero el modelo, que lo importan además los podemitas, es exactamente el de los kirchneros. Un periodismo crítico, desde luego, contra la propaganda del kirchnerismo. Y alguna empresa sólida, importante, que aguante el tiempo, que no es fácil. Que nos hagan llegar esas preguntas, dudas, inquietudes, al 648-9192-60. Y aquí Victoria Villarroel las contestará. Bueno, pues Natulji. Natulji, sí, que continúa con ese plan de crecimiento que les estamos contando en este programa. En Estados Unidos ya ha iniciado, como saben, esa construcción de la primera planta fotovoltaica en este país. La inversión asciende a 264 millones de euros y está previsto que la planta entre ya en operación antes de final de 2023. Es la primera planta fotovoltaica de Natulji en Estados Unidos y será también la mayor de la compañía con esta tecnología en el mundo. Con la entrada en los Estados Unidos y el avance de este nuevo proyecto, la compañía prosigue con esa estrategia de desarrollo de una cartera renovable a nivel internacional, centrándose especialmente en geografías estables y en proyectos en fase inicial de desarrollo. Así que les vamos a ir, por supuesto, contándoles cómo avanza. Bueno, pues nos vamos ya directamente a la tertulia y a la República de los Tontos. Hoy hace mención especialmente a una de las manipulaciones, la última de la banda de la SER. Lo que me gusta es que le llaman Angelines a Barceló. Angelines mintió como una bellaca, que es lo que acostumbra hacer la SER, que es como dijo Cayetana de la Sexta. Es una máquina de destruir, de negocio, destruyendo la democracia y el sistema constitucional español. Es lo que ha hecho la SER desde que se la pagó Conde, que ahora también la van, el pasado de Conde, con digno de Banesto. Pero hubo otro caso ayer. Ayer vi a Memapis, médica y madre, y llevaba una cosa que pone Tax for Rich, o sea, impuestos para los ricos. Ella, ella, que es rica, que tiene, siendo más corta que las mangas de un chaleco, tiene un pisazo 300 metros de vista al retiro. Ella, o sea, son de una desvergüenza total. Insistiendo, es que ha dicho, Osorio ha dicho que las familias les están contentas. No, lo que dijo Osorio, que como pasa con estos menguados del PP mayores, están educados, que no quieren entrar a fondo, no están en la vida moderna, que la política es navajazo va, navajazo viene. Lo que dijo Osorio es que las familias ya sabían que no habían muerto abandonados. Eso es lo que dijo. Y lo han convertido, es que dice, las familias ya saben que no pasa nada. Y esta, que tiene la sensibilidad de un pollino o de una piedra pómez, salió ayer, ¿cómo burlarse del dolor de las familias? Las familias te burlas tú. Sojeta. Y decía, pero ¿cómo manipulan? Decía Ayuso. Pero ¿cómo pueden tener tanta desvergüenza? Es que es lo único que tienen. Ideas no tienen, criterio no tienen, pero cara. En fin, vamos ya a la tertulia. Es la mañana, es radio.